Entendemos que este gobierno, a diferencia de los gobiernos anteriores, lo que busca es generar instancias de diálogo, instancias de acuerdos, por ahí no tanto de normas o de cuestiones que sean más impositivas, digamos, o más imperativas, y que en este contexto todos los espacios de diálogo son bienvenidos. Creemos que se necesita un acuerdo social en la Argentina para empezar a definir políticas de Estado que excedan un gobierno, que sea este, o el que viene, o el que pasó, y que evitemos este péndulo económico que muchas veces se plantea en la Argentina, económico, social y político, que pasamos de un extremo a otro, donde hay políticas de gobierno y no políticas de Estado. Todo lo que sea el diálogo, y no el diálogo conducido a el diálogo para que aceptes lo que yo impongo, sino el diálogo sincero y el diálogo de construcción siempre es impulsado por nuestra entidad. ¿Cuáles son las expectativas de comercio local para los próximos meses, teniendo en cuenta que la temporada estival ya lleva a su fin? La verdad es que cuando nosotros hemos medido las expectativas de los próximos meses, en enero no eran muy satisfactorias, en febrero un poquito más satisfactorias, pero muy prudentes, y la verdad es que lo que venimos notando es que años anteriores uno nos preguntaba los próximos seis meses si siempre era incremento de la venta. En este contexto es mucho más prudente, la empresa hoy vive el día a día, y el semana a semana su brecha o su expectativa o su visión, su licenciante visión prácticamente de la semana, ya ni siquiera del mes. Vemos paritarias que son mensuales, ya ni siquiera trimestrales, vemos que se repactan alquileres ya prácticamente de forma mensual o de muy corto tiempo, esta visión hace una prudencia muy grande porque se vive viviendo el día a día. Y en este contexto es mucho más prudente de lo que era hace años atrás, y en esto lo vemos también cuando se manejan términos de inversión, términos de empleo, mucha prudencia en el comerciante, en la empresaria en general, y también lo que notamos es que hoy las empresas se manejan más por lo financiero que por lo económico, por cumplir con sus obligaciones, y por eso se liquida, hay liquidaciones de precios y hay resignación de márgenes de utilidades donde no logran trasladar muchas veces el precio de sus insumos al precio de venta porque lo que buscan es mantener un flujo de fondo que les permita cumplir con sus obligaciones. Las informaciones de último momento hablarían de que se podría dar a conocer una inflación del 15% en el mes de febrero. ¿Usted lo ve así o cómo lo analiza de acuerdo a su perfil? Nosotros medimos en el mes de febrero cuánto había sido la variación interanual de ventas, medimos una caída del 21% contra uno del 25% el mes anterior, medimos en este contexto también a nivel nacional 28,5% midió CAME, 25% en febrero, esta menor caída de ventas podría acompañar esta expectativa del gobierno de que sea alrededor del 15%, también estamos en un momento de esta inflación, como se ha dicho en muchos momentos, inflación con recesión, lo cual hace de que por ahí haya habido aumentos de precios que tuvimos meses anteriores, estén contenidos ahora o estén esperando que se licúe en los próximos meses. En este sentido puede ser que sean estos números y esto es lo que hace que estemos viviendo un día a día, un semana a semana y un mes a mes como decíamos en paritaria, porque para un empresario con expectativas de que la inflación sea del 15% no quiere cerrar paritaria hasta los últimos días del mes de marzo. Y por otro lado, para un sindicalista con una expectativa que podría ser del 15% o más no quiere cerrar paritaria hasta los últimos días del mes de marzo y vivimos el mes a mes.